Señores, el máster de la tercera categoría de Londres 2019 se juega aquí en la cancha 1 de PASCO. Daniel Córdova en la pantalla hoy enfrenta a Christian Mundo. Bien ahí, esa bola paralela de revés. Z abajo está Dani, está jugando contra un Christian en un muy buen nivel, pero en un muy buen nivel. Concentrado, muy metido en el partido. Y Dani que todavía no está en su punto álgido, digamos. Le está costando encontrarse con su mejor posición defensiva, que es lo que lo trae a veces a ser uno de los jugadores más complicados. Y eso tal vez no le está haciendo lastimarlo mucho a Chris. Como dije, Cristian está muy metido. Buscando variantes, sacando bien. Entonces necesita un planteo táctico diferente para tener algunas chances. Buena pelota de Dani. Medio enganchadita, pidió disculpas, muy bien también. Encontró una leve ventaja. Que lo lleva, tal vez, a cerrar su game de servicio. Muy buena pelota de Mundo. Gran defensa de Dani. La bola larga. Venía con mucha carga de slice para que pique y se vaya. Así que mantiene una vida para uno iguales en este segundo set. No le digan lo que es levantar un partido porque Dani lo sabe, así que no lo den por muerto. Si Cristian no saca una leve ventaja ahora. Le da un poquito de ánimo a Córdoba. Tranquilamente, el partido puede estar en las manos de cualquiera. Ahora, si sigue en esta tesitura, dos saques buenos, dos devoluciones malas. El mundo está prendido. Salva una. Córdoba para ponerse... 30-15 todavía. La bola es larga, más bien ancha. 40-15 con el servicio al mundo y quiere sacar París el descanso 2-1. A ver. Si las apuestas corrieran, diríamos que va a ir a hacer un saque al medio, ¿eh? Ah, no. Más o menos los chicos sabían, ¿eh? Saque al medio buscándole que se invierta. Vuelve a buscar al revés. Vuelve increíblemente y se lleva el game quebrando nomás. Perdón, es que no, no, es confirmando los saques. Lo habían quebrado anterior. Así que vamos, ¿eh? Bien, ¿eh? Esto está muy lindo. Vuelve a ver a través de la pantalla de circuitotenis.com Gracias. 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 Gracias.